buenas a todos yo me llamo juan roas y en este nuevo vídeo hablaremos sobre el nuevo legionario guatemalteco que jugará profesionalmente obviamente hablaré sobre todos los detalles sobre este jugador espero que les guste ustedes saben que me encanta el tema de los legionarios pero si son nuevos y le pueden dejar like y también si se pueden suscribir a mi canal para apoyarme pero con esto arrancamos con este nuevo vídeo bueno como todos saben en la imagen me imagino que ya saben de quién se trata este jugador sabemos que josé sosa estuvo en el draft del mls en diciembre o en enero donde lastimosamente no fue escogido por un club del mls pero aparte de eso él y su agente ya tenían varias cosas planeadas por si algún caso no lo hubieran seleccionado entonces él después del draft siguió entrenando por 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 él mismo con un entrenador surgió una prueba con un equipo con un segundo equipo del mls después por equis razón no pasó y después de lo último se fue a prueba con new mexico united de la usl tuvo casi toda la pretemporada con este equipo y casi disputó todos los partidos en cada partido donde jugó lo hizo muy bien hubieron varios jugadores a prueba con él pero él obviamente destacó por lo que por lo que él hizo dentro de la cancha yo si no está mal una o dos asistencias en los partidos donde él disputó en total me repito él casi jugó toda la pretemporada con el new mexico united que es obviamente es un nuevo equipo esa es la segunda división en eeuu en la usl donde obviamente ha militado alan llanes darwin glom y diferentes jugadores guatemaltecos pero lo bueno es que josé sosa es el nuevo legionario guatemalteco para esta nueva temporada se suma los jugadores legionarios en esta nueva temporada de 2023 lo podemos añadir a la lista junto gordillo moisés hernández etcétera en lo bueno es que josé sosa demostró su calidad demostró su talento y ahora new mexico united le dio la confianza en él y ahora sí ya lo firmaron profesionalmente se cumplió su sueño de josé sosa obviamente eso fue un sueño de él desde chiquito y ahora sí se se hizo una realidad y ahora hablando de los chapines en la usl se han herido josé sosa moisés hernández y chris revolorio entonces obviamente a seguir a estos chapines que están jugando profesionalmente en la usl que es obviamente la segunda división acá en eeuu pero si josé hace ven las cosas en esta temporada esperamos que sí posiblemente se gane un llamado a selección nacional pero obviamente la primera es que se gane algún espacio en el cuadro 11 del new mexico united y obviamente si se va a ganar de a poco la confianza del entrenador y obviamente tendrá el apoyo full de los guatemaltecos acá en eeuu tanto como en cualquier parte del mundo pero sí muy feliz por él ya que esta sí será la primera experiencia de como para el jugando profesionalmente esperamos y le deseamos lo mejor a él que demuestre su talento y que realmente de asistencias que que aporte con goles con en dos minutos que él dispute ya que es por algo que le están dando este contrato para para él y ojalá primeramente se puede hacer algún llamado selección nacional en el transcurso de la temporada siempre cuando él haga bien las cosas con new mexico pero como dije muy feliz por él lo he seguido a él casi tres cuatro años siempre hemos estado comunicación es una gran persona y obviamente es un gran futbolista le deseamos como repito y esperamos les deseamos lo mejor josé sosa sí se enfrentará a moisés hernández en esta temporada entonces habrá un duelo de chapines pero muy feliz por él muy feliz que hay un nuevo guatemalteco cuando profesionalmente ustedes obviamente lo vayan a apoyar en sus redes sociales josé sosa en instagram te muestran su apoyo a él ya que no esto no fue nada fácil y llegar a prueba un equipo profesional y que realmente te firmen es difícil difícil pero él lo logró con sacrificio con esfuerzo con sudor entonces repito reitero muy feliz por él si les gustó el vídeo si le pueden dejar like y también si como dije si son nuevos y se pueden suscribir para apoyarme muchas gracias bendiciones y hay nuevo legionario josé sosa firmó con new mexico united de la usa